Estaré para tenerte, siempre Que te va a matar la soledad Si mi novia se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme, quédeme como te quiero Por eso quédeme, quédeme como te quiero Para que te jure mi amor Para que te jure mi amor Cuando no puedas amarme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Siento que te va a matar la soledad